No hay cama, no, no hay cama. No hay cama, no hay cama, no hay cama. No hay cama, no hay cama. No sé, yo no sé. Mira otro closet. Pero está muy bonita de todas maneras. Otro closet. No, y tiene cantidad de closet. No, y tiene otra pieza allí. No, no, otra pieza, otra. Venga, venga, miremos la otra. Tiene otra, otro cuarto como principal, mire. Tiene otro cuarto, son cuatro cuartos, tres baños, mire. Venga, para que vean qué... No, esta casa está espectacular. No, sí. Gracias.